¿Qué vamos a la sabanita? ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de su programa favorito de la televisión humorística, el más café de todos, El Depósito. Aquí estamos con mi colega Iván Mendoza. ¿Cómo andamos, Ivancito? Muy bien, Milarito. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿todo bien? Aquí andamos bien, Agustín, Melgar. Un episodio más, ya cada vez menos. Una semana más y un episodio más para llegar al final. Para llegar al final, Ivancito, si ya se nos acaba el Depósito, quedan con este cuatro más, cinco más. Cuatro más. Tres, 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 ¿no? Ajá, porque el de hace ocho días estuvo muy bueno. Ah, sí, episodio. Episodio con los topos. Quedan tres y el último que va a ser el favorito de mucha banda, seguramente. Pero este no se va a quedar atrás, mi May. Hoy traemos un capítulo muy especial para ustedes, que nos andaban pidiendo desde el principio. Pero antes, mi Ivancito, ¿cómo vas a estar? No, Milalo. ¿Qué tal la pasaste en... ¿Cómo me gusta que me trates al final? ¿Te preocupes por mí? A ver. ¿Qué tal si nadie me pregunta cómo estás, Milalo? Pero mira, ahorita que me lo preguntan. Yo siempre, para hacer tiempo. Tenemos que cumplir una cuota de tiempo. Bien, Milalo, aquí andamos, este... ¿Vas a tener eventos o vas a tener eventos? Hace ocho días estuve en esa, Milalo. No, hombre, ventazo, ventazo. Qué chulada. Hasta reventar. Hasta reventar. Ay, qué sonó. El barrio ya te anda pasados de tamales. Sí, tranquilo, barrio. Y este... El día de mañana voy a estar en Pachuca, el primero de octubre. Estoy en Pachuca y también voy a estar el 7 en Colima, el 8 en Guadalajara, 14 en Mérida, 15 en Cancún y ya tenemos el cierre del tour, que es el 3 de Diciembre en Querétaro. Ah, güey. Y se estrena tu especial el 12 de Diciembre, una semana antes de estrenarlo. Ajá, el 12 de Diciembre. Ahí se cierra en Querétaro. Ahí está, Bandita, está en el pendiente. Rífese todos los shows del Ivancito antes de que estrene su especial y yo ya lo estrené, mi, May. Tú ya lo estrenaste, no, hombre. Fue una bomba, ¿te acuerdas? No, manche, ya tengo un chingo de vistas ya, güey. Ni sé cuántas, güey. No, lo compartió el mosca. No, man, todos. Gente en inglés lo compartió, güey. Sí, sí, sí. Ay, güey, que decían qué cagada. Que decían apoyemos. Fuerza México, güey. Como que pensaron que estabas en lo del temblor. Y todos compartiendo así. Britney Spears, fuerza México, güey. Y ahí, a ver, al fondo, güey. Que sí, si vas a Jalpa, sí parece como si acabara de temblar apenas. Chingo de cascajo en las calles, güey. Gente sucia, con polvo. Sí, es cierto, güey. Pero lo estrenaste y te fue muy bien, mira. Sí, estaba muy chido. Este, nada, pinches, viste ya. Aquí ya te cobra más caro el show, aparte de esa vez. Sí, de por sí. Sí, de por sí. Tener el certificado de humildad era caro. Ahora imagínense. Buscar el certificado de humildad, güey. Ahorita que ya está más. No, hacía shows privados ni me buscan. A menos que no seas Coca-Cola o así, ni me busquen, güey. Estaba caro. Narcos. Un narco, sí. Narcos todavía les alcanza. Y nutrileche. Pero es más por cariño. Sí, voy a adaptar el precio a nutrileche, sí. Pero sí, ya se estrenó, Ivancito, y ojalá y nuestros especiales sean un éxito. Así va a ser, míralo. Pero míralo, el día de hoy tenemos un programa muy bueno, justo como decías, de los más pedidos del principio de este programa, que es... Trabajadora de limpieza. ¿Lo dijimos bien, jefa? ¿Lo dijimos bien? Sí. Trabajadora de limpieza. Míralo, ¿alguna vez has sido trabajador de limpieza? Mmm... No, que recuerdo, ¿no? Pero creo que esa es una... Que recuerdo, ¿no? Que recuerdo, pero es una labor que todos hemos hecho algún... Sin trabajo, ¿no? Todos hemos... Es el trabajo más, este... Más pesado del mundo, ¿no? Porque es un trabajo que no tiene descanso. Sí, güey. Y que no te pagan. Sí. Y puedes... Bueno, cuando trabajas de limpieza, sí te pagan. A mí si me pagan, pendejo. O sea, cuando... Ese es el programa de casa. Ah, sí, sí. Pero cuando trabajas de limpieza, sí te pagan. Sí te pagan. Y este... Y está cabrón como... Pues esta gente que trabaja de esto, pues tiene que llegar a su casa y hacer... Hacer el mismo... Es como si tú llegaras a hacer chistes así en tu casa. Ay, ay, ¿qué pasó, vieja? ¿A poco no te ha pasado? ¿Cómo se lo retomó ahorita que...? Sí, güey, es algo que no paras de hacer, güey. Ajá. Sí, sí, sí. Porque justo ellas... Bueno, las señoras que regularmente son más mujeres las que trabajan de... Sí, casi siempre. Trabajadores de limpieza. Es que son más de confianza, güey. Es más fácil como que me meté a una trabajadora de limpieza a tu casa que a un güey y dices, nah, este güey me va a robar. Sí. Sí, los hombres somos bien desconfianos. Sí, la verdad, sí. Y las mujeres son más de confianza, güey. Se ganan el cariño de la familia, güey, de las personas con las que trabajen. A ti te... Tú ahorita ocupas ese servicio de que alguien te limpie la casa? Apenas sí, porque hemos estado como saliendo mucho mi señora y yo. Como ya no está la mujer en casa, dices. Como ya no está mi vieja. Como ya no está mi vieja y mi jefa. Yo no vivo con mi jefa acá, la que me limpiaba, la que me lavaba. Nos conoce la putiza, si nuestra chamba lo... Lo amerita. Sí, es algo necesario, porque lo podríamos hacer, pero la verdad ya llegamos de cansar, de cansar, llegamos de trabajar bien cansados. Y sí, amerita que nos echen la mano. Y una vez a la semana. Es un cantón chiquito, güey. Tú, güey. También no ocupo ese servicio, una vez a la semana. Entonces, ¿a qué tienes? ¿Es cierto, señoras? Arriba las chivas rayadas del Guadalajara. No es cierto. No es cierto, no es cierto, Cari. Fue una broma acá. Queremos buscar bien y luego no lo intentamos, Cari. Disculpa. Y a todas las señoritas que nos vean a través de esta... ¿Cómo se llama tu señora? No, no, no. La señora de la limpieza. Judit. La que sí trabaja. Ya basta, ya basta. La que sí sabe hacer de comer. Hijos de puta, güey. No, nada, güey. No, que ya se va a acabar esto. Judit se llama, güey. Y le dice, hola, Judit. Judit, Judit. No, no está grande, güey. Es que es como una vecina que topamos. Ajá. Y no es más grande. Además, lleva como unos cinco años. Ah, está joven. Ajá. Y de pronto lleva a su hija ahí a chambear, güey. Y sí, güey, es bien relax, güey. Como que lo primordial es la confianza, ¿no, güey? Sí, ajá. ¿Tú, güey, cómo se llama? Eh, Lulú. ¿Lulú? Tiene nombre de señora que se llama. La refresco. Doña Lulú. ¿Y es doña o es joven? Es señora joven. Señora joven. ¿Y cómo la contactaste? ¿Porque es de confianza o nada más ahí? ¿La viste en el periódico? No, no. Fíjate que sí debería de haber como una... No sé si ya existe una agencia de señoras de confianza. Creo que sí existe algo, ¿no? Como una app, güey. Que puede... Sí, creo que sí existe una app. Algo así yo sabía. Ahorita, ahorita, este... ¿Cómo se llama? Puzzulidatos, güey. Puzzulidatos, güey. Ahorita nos va a decir cómo se llama la app, güey. Ah, güey. Porque ella dijo que sí había. Sí, ella sabe todo. Entre este equipo que tenemos aquí, sabe muchas cosas, güey. Ajá. Pero esa fue porque le preguntamos a una amiga que si nos recomendaba a su señora, justamente. Ah, ya, ya. Porque la que teníamos antes se enfermó y ya no ha ido. No, mames. Entonces, sí, güey. No me digas eso, güey. ¿Del COVID, güey? No, no, de otra cosa, pero... No, de cáncer. Ya, ya encontraron la... ¿Cómo se llama? Solvers. Solvers. Ah, sí. Mamá, güey. Sí, ajá. Y les paguen bien porque luego esas apps, como que los de la plataforma se quedan en un putero de dinero y a la gente que trabaja le dan menos como los Uber, ¿no? Sí. Después se quedan en una madre y todos se lo llevan los otros perros. Ajá. Pero ahorita ya, bueno, es que ya es más profesional este... Este de limpiar las casas de otras personas, ¿no? Justo porque ya hay apps. Además, ya está fomentando mucho que los patrones les den seguro social y cosas así. Ah, huevo. Que no sea como de, ah, si trabajas, te pago el día y ya después me vale verga, ¿no? Yo creo que estoy mal yo. Sí. Qué bueno que nos hagas entrar en conciencia, entonces, sí, voy a cambiar. No, pero bueno, también el... No sé si... Apenas la tienes a la señora, ¿no? Sí, no tiene mucho, ni un año. Ajá, porque yo... O sea, lo que sí deberíamos de hacer todos también es como que al final de año también, órale, su... Ah, si no llegaba, pues sí, le va a tocar su aguinaldo. ¿Cómo es? Ah, su aguinaldo. Sí, ya me embarcaste, seguro estaba viendo esto y ya dije, ah, donde no me denme aguinaldo este pinche hablador, lo voy a quemar, güey. Sí, ya me embarcaste. Me iba, ya mejor pasamos al invitado, güey. Ya nos estamos exhibiendo cada vez más, güey. ¿Qué tal? ¿A ti le tocó darle aguinaldo? No, 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 porque este... O sea, la que teníamos... Ajá. Entró después y después ahorita ya no va y ahorita ya tenemos una nueva. Ah, luego. Pero pues está apenas... Ya no tiene mucho... A mí, de hecho, la... ¿Qué qué? Las corro en noviembre. Cuando empieza la primer posada, cámaras, güey. Ya no se va a hacer qué hacer aquí. Y en febrero, un lugarcito que tenga ahí en la semana para mí. Ay, güey. Que ya también ahorita ya se les tiene que decir de forma muy correcta porque si no, Twitter se enoja, güey. Es que antes sí se pasaban de verga, ¿no? Como que la gente sí era muy clasista y tenía como... No sé de apodos o nombres que tenía esta labor como muy culera. Ajá, se les decía... ¿Cómo estaría bien? ¿Cómo estaría bien que se le dijera esta labor, jefa? A la que usted hace. La verga. Que diga, soy la verga. Así digan. No, porque, o sea, se les decía... Se les decía que servienta, chacha... Y sigue culero. Claro, se escucha culero. Exactamente, como dice la jefa. Díganme, por mi nombre, güey. Yo vengo a trabajar, me vale madre. Por mi nombre, respetuosamente. Ahí se les debería decir a todos. Salió un mame, ¿no? Que se les decía aliada. ¿Aliada? Aliada. Aliade, ¿no? Aliade. Tampoco mame, gente. Por su nombre, güey. Por su nombre, güey. Se habitan pedos, güey. Sí. Sí. Sí, güey. Y este... Ah, te decir... Ah, este... De hecho, a la... No me tocó con ella trabajar en fin de año, creo. Ajá. Y como es de tanta confianza, ella el día de Reyes me fui a vender al tianguis, güey. Y ella nos ayudó ahí en el tianguis, güey. Plaza de todo. Se la rifa a todas las chambas, güey. Luego le digo, ¿qué puedo covícharme de esa barda? Ya, ya, chamba, es bien difícil, ¿no? Arreglame la regadera y ponme tres... Tres silenlas de barda. Oye, mi judío, fíjate que... Que ahorita no me va a dar tiempo de editar este video. Ajá. 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 ¿Cómo ves? Le tengo que cambiar las bujías a la cómica, ¿cómo ves? Lánzate y se las pone. Y está la llave de... Déjeme, nada más termino, joven. Y está la llave, está el desarmador. Sí, a ver, gente bien pasada de verga, ¿no? Que le pida chambas ajenas a lo que les toca hacer. Sí, seguro sí, güey. Sí, seguro sí. No son así, güey. Como de cuida a mi hijo y así, güey. Y si sí, ya es una... Que le paguen más. Que le paguen más. Si cuida a tu chavo, güey, también ya es una... Que también está... Este oficio también propicia la chaqueta, ¿no? ¿Cómo? Secciones de pornografía, ¿no? Ahí de como de... Ah, es cierto que le gustó que hizo algo antes de fantasía. Sí. Ah, sí, es cierto. No, y antes de las historias de que Las casas de Varo, la clásica telenovela del 2. Sí, sí. Que el hijo de la de Varo se enamoraba de la... De la moría Mercedes, güey, sí. ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar? Es que me imagino que en algún momento sí debe haber pasado de la vida real. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Algún señor se enamoró de la muchacha que le hacía el quehacer y ahora es la señora. Y ahora es la señora, sí. La patrona. Y a mí en Mamona también. Por mi nombre a mí, dime patrona. A mí dime la dueña. Ah, güey. Si es de que es una chau y... Los ricos también lloran. Ah, mira, los ricos también lloran ahí. A ver, que me lloran. ¿Qué le parece? De una vez ponemos a la jefa, güey. Sí, ya pasamos. Ah, shows. Ya los dijimos. Ya los dijimos, sí. Le valió a madre al barrio. Como los días muteados. En los audios australes, aquí en Linkin Park. Que te arraiga, ¿quién te quiere? Vamos a que pase la jefa, para que lo teníamos chido y nosotros sabemos muy poco de esta labor y que ella nos... Sí, nos cuenta sus experiencias, anécdotas. Si ha encontrado caca en los calzones de sus patrones. Todo bien. Yo crecié, yo crecié, yo crecié. ¿Qué quieres que caiga? Vamos a mirar en la cortinilla. ¿Qué pasa? No, ¿qué pasa? Una escoba así barriendo la... ¿Cómo ves? Se ve chido, ¿no? Y ahora sí, vamos a pasar a nuestra comadre de limpieza. Ahí está, muchachos. Nuestra querida invitada de hoy. María Elena. María Elena, o, como les gusta que le digan, mi amor. Malenita. Malenita, doña Malenita. ¿Cómo? ¿Doña, señor? ¿Cómo? Malenita. Malenita. No te compliques, Malenita. No, Malenita. No te gastes tus palabras. Por si hablas bien culero. No, yo no digo nada. ¿Cuántos años lleva trabajando en esto de la limpieza, doña Malena? Pues toda mi vida. Porque desde que yo era chica, pues mi madre siempre me dijo, hay que entrarle al quehacer. Y pues trabajan yo desde los siete años. Ya lavaba. ¿Desde los siete años qué sabías hacer? La lavaba, la estufa, el refrigerador. ¿A los siete años, Malenita? Ah, no manches. Así eran las mamás de ellos. A los siete años yo, a duras penas, iba a cagar solo. No. A los siete años. Es que sí, luego las mamás son consentidoras, pero mi madre fue una madre ruda. Ajá. Y eso es. Y se lo agradece. ¿Es lo que le iba a preguntar? ¿Se lo agradece o le molestó en algún momento? No, no. O sea, llega un momento en la vida que uno dice, ¿por qué a mí me pasa todo esto? Pero no. Sí, ya cuando van pasando los años y va uno madurando, pues sí le agradezco mucho a mi madre que me haya enseñado todo esto porque es lo que me ha sacado adelante. Sí, y todo. ¿Y usted cómo educa a sus hijos? ¿También a punta de madrazos o no? También. Como debe ser. ¿Cuántos hijos tiene? Dos. ¿Dos? ¿Y igual les demora después de chambear o ya más grandes hijos? No, desde chiquillos también y hasta la fecha. Ah, qué bueno. Sí, por ejemplo, yo voy a trabajar a una casa y hay un evento, una fiesta, pues ya le entramos todos. Mi hijo es chef. Ah, claro. Y este, y pues mi hija es ama de casa, pero también va y trabaja. Le entra a lo que sea. Sí, sí, sí. Pero ¿a qué edad usted entró por primera vez a trabajar a una casa? A los quince, no, como a los quince años más o menos. A los quince. ¿Qué? Somos unos inútiles nosotros, Marielita. Sí, dice. Sí, efectivamente. Sí, sí, tú lo has dicho. Tú lo has dicho, Iván. Error. Están poniendo palabras en mi boca. ¿Y se puede saber en ese tiempo cuánto era el sueldo que recibía? Su primer sueldo, ¿se acuerda? Como cincuenta y dos pesos. Cincuenta y dos pesos de los viejos pesos. Claro. No tiene mucho que el salario mínimo estaba en cincuenta y dos pesos, ¿no? Como hace unos diez, quince años. Sí, más o menos. O sea, cincuenta y dos pesos por trabajar. ¿Cuántas horas más o menos se debe de trabajar o usted trabaja? En las casas. Pues es que depende, por ejemplo, de lo que vayas a hacer. Por ejemplo, yo puedo ir a hacer una limpieza de barrer, trapear, lavar esto para el precreador. Sí me puedo llevar todo un día, completito, de unas doce horas. Pero sí voy a planchar o eso, pues unas ocho, siete, ocho. Cuatro por cuatro. Y pues es variable, ¿no? Es variable el tiempo. Y usted cobra dependiendo del tamaño de la casa, me imagino. Sí. Ahorita ya, por ejemplo, a donde yo trabajo, me pagan 700 pesos el día. Ay, güey, ajá. Está bien. Me pagan bien. Sí, sí, sí. Está bien, pero también está de acuerdo que es una putida. O sea, se paga lo que es, lo que se debe. Sí, es una casa grande porque yo lavo baños y limpio cocinas y... Es una casa muy grande con cuántos baños hay y todo. Sí, hay este, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis baños. Ah, no, 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 se le paga. Jamás he visto seis baños en mi vida, señor. Pero nadie nos lava como los lavo. Ah, me está, cabrón. Ah, me está, cabrón. Bueno, que el pecho está todo percurrido alrededor. Sí, sí, sí. No, no, no. Baños y pecado. Eso es lo que me gusta a mí. Entonces es una casa muy grande. Sí, sí, es una casa muy grande. ¿Y solo trabaja en esa casa o tiene más...? No tengo más, tengo planchados y este... Lavado y todo es lavado. Sí, sí. Es que me imagino que para que les salga y que puedan salir adelante, deben de trabajar distintos días en distintas casas, ¿no? Sí, pues casi. Por lo menos cuatro días para que tu semana te salga de unos 3,500. Sí, sí. Es un buen sueldo. ¿Cómo están los sueldos en todo México? Pues es un buen sueldo, ¿no? Ajá, sí, sí. 3,000 a la semana son 7,000 pesos cada la quincena. Cada la quincena. Es más o menos lo que te paga una empresa. Sí, sí. Algunas y unas que paga... Ahí el pinche se va a chamear un oxo, nada, le paga como la mitad. Sí, 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 sí. Pero pues... ¿Y usted en cuántas casas más o menos ha trabajado a lo largo de tantos años? Muchísimas casas. ¿Eres en las más de 50? Sí, yo creo que sí, sí. Porque, por ejemplo, cuando empecé a trabajar viví en Escapuzalco, luego me cambié al centro y luego pues ya en Atizapán. En Atizapán, pues, ya ahí es fijo, pero pues salgo a diferentes partes. He trabajado en la unidad militar, en Interlomas. Ya me fui hasta... Ay, no me acuerdo cómo se llama esto, pero... ¿Aquí en la Ciudad de México? Por Santa Elena, por Santa Elena y todo eso. Se anda por todos lados. Sí, sí, sí. Y es hora que te les contaba de su primer chamba. ¿Recuerda cómo eran los patrones de ese primer trabajo? ¿Eran manchados, eran gandallas o eran buena gente? No, eran buena gente. ¿Le ha tocado más eso o que están mal las personas? No, me han tocado más buenas personas. Sí, sí, me han tocado. Lo que sí, algo que sí dijeron ustedes hace ratito, hay mucha... Hay mucha... Elitismo, ¿no? Sí, o sea, la gente a veces se cree más o tú no, porque eres de la limpieza y así. Pero eso, pues, a mí no me importa. O sea, que sí le tocaron patrones que la trataran mal. Sí. ¿Qué le decían? Pues sí, no, por ejemplo, tú comes en la cocina, yo no quiero comer en el comedor. No, pues sí, entonces es así. Pero hay gente que no, que te invita a comer a su mesa. Siéntate y vamos a comer todos, exactamente. Bueno, es que sí está... Bueno, nosotros lo vemos mal, tal vez, porque... Y si vas a decir que ya no tengo mesa. Yo también como en la cocina. Yo les encantaría invitarla a comer a la mesa. También como en la cocina, pero... Pero qué pena con usted. Pero a quién le cae un bote de converse. Con una tabla encima. No pasa nada. El chiste es comer, ¿no? No, porque hay muchas personas que sí, desgraciadamente, son muy elitistas y tratan mal a las personas porque creen que son menos por... O por trabajar en algo que ellos nunca trabajarían, o porque ganan poquito, o porque ellos son los que pagan, ¿no? Así es. Pero cuando no, no, o sea, la neta, no sé si esas personas hayan nacido ricas siempre o que sean de los nuevos ricos de... Ah, yo ya tengo dinero, entonces... Sí, sí nacieron ricos. Igual está de la verga. Chinga de su madre que se nací. Pero si fuiste jodido, hijo de perra. Sí, eso son los masculinos. Sí, ¿verdad? Sí, son los masculinos. Porque, güey, tú sabías cómo está el desmadre, güey. Es un pinche güey resentido, asqueroso, güey. Debe decir que yo trabajé en La Paz, Baja California, con los Aramburo, que fueron hace muchos años. Era el presidente, el gobernador de allá. Ah, ya. Y a su gente la trataban bien mal. Ah, ¿sí? O sea, yo cuando me fui, nos contrataron a mi esposo y a mí y nos dieron hasta departamento. Pero, por ejemplo, estaba la señora que hacía las tortillas en la cocina y otra, la recamarera. Y yo no iba contratada, yo no iba contratada. Me dijo la señora, ¿a ti te caería mal ayudarle? Le dije, no, no me cae mal. Y le voy a ayudar. Le dije, pero no por usted, güey. Porque sí, eran así, pero bien... Ah, sí, bien mamones. Sí, 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 ¿no? Pero qué chido saber que, al menos en su experiencia, la gran mayoría ha sido buena gente. Sí, es buena gente, sí. ¿Y cuando hubo un momento en el que ya le llenaron de pedrines el zapato? Sí, no, me tuve... Y que usted dijo, ¿saben qué? Chinguen su madre, me voy. Sí, me voy, me voy. ¿Cómo fue o qué le decían? Este, no, o sea, conmigo casi no se metían ni de comer, todo lo que quisiéramos. Pero así como que muy relegados todos, ¿no? Entonces, no sé si para bien o para mal, mi esposo se enfermó y nos tuvimos que regresar, pero así. Entonces, por eso también fue... Y porque, pero yo no iba a aguantar mucho, porque como yo le decía a la señora, a la encargada de la cocina, señora Pilar, le digo, no permita que la traten así. Dice, pero es que tiene mucho trabajo y necesito. ¿Qué sí me trata mi marido? Dice, ya me acostumbré. Pues no, la verdad nunca lo he... Pero sí, casi la mayoría de la gente sí se acostumbra. Sí, pues sí, desgraciadamente sí, ¿no? Sí, o sea, que también a muchas veces por necesidad tienes que aguantar esas mamadas, ¿no? De decir, pues es que si me voy, no tengo trabajo, ¿no? Me prefiero aguantar a este pendejo, pero que siga teniendo para pagar mis cosas o para mantener a mi familia, ¿no? Desgraciadamente otra... O mujeres o personas que no conocen esta realidad, que desde el moro de su papá las trató así, muy culero, y se consigue una pareja que las trata igual. Y dicen, ah, pues es lo normal, güey, de la vida, güey. Desgraciadamente, ¿no? ¿Y con otras familias también le llegaron a tratar mal y usted darle las gracias? No, 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 este... Yo sí he dado las gracias en unas partes porque luego a veces ya no puedo, se me dificulta. Pues si voy a otro lado y me conviene, pues mejor a otro lado, porque es lógico, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, pues yo no salgo mal. Doy las gracias y sí, y ya. No se ve que muy tranquila. Yo puedo... Pueden pedir referencias mías si tienen buenas referencias. ¿Cómo busca usted el trabajo? ¿Cómo le llega el trabajo? Porque justamente decíamos, a lo mejor ahorita hay una aplicación y dice así, pero mucho tiempo siempre era como por referencias, ¿no? Sí. Pero usted qué, o sea, les dice a sus amigas como, oye, si encuentra... Si digamos que necesita días, llenar días de su semana. Les dice a sus amigas, oigan, ¿me recomiendan? O le dice a su patrona, ay, si usted sabe de alguien, ¿me recomienda así? ¿O cómo es? Fíjate que yo he tenido mucha suerte en ese aspecto y a mí me recomiendan mucho. Ajá. O sea, yo he ido a trabajar mucho. ¿Trabajo usted dice, ya, con eso me recomiendan? Sí, sí, ve, aquí hay este trabajo. Ahorita yo voy y trabajo. Ale, qué chulo. Ajá, sí, sí. ¿Y qué creen que sí es así? De recomendación. Fluidito, fluidito, sí, sí, sí. Ale, qué bien. Sí, entonces, digo, por esto te digo que cuando uno trabaja y es un honrado, pues sale uno adelante. Qué bien. Y usted... Ahorita que dice eso de la honrada, es algo vital en esta chamba, ¿no? Sí, 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 sí. Que se dé confianza, que llegue... Ah, se pone esta imagen. Le dejaría entrar a su casa. Que tenga ahí su caja. Yo 10 pesos y me chingo, ¿eh? Su cajita de dinero. De que sea de moctezo, más es más fácil que te agarre tu teléfono. A que te agarre un peso. Sí. No, es que sí, la neta, sí tiene que ser alguien muy de confianza, ¿no? Sí, porque obviamente entra una persona desconocida que le vas a dar literalmente el acceso a todos lados, ¿no? Y obviamente sí tienes que tener mucha confianza para que digas que se quede sola o que, pues, que vente aquí a la casa. ¿Cómo? Me imagino que se ha ganado la confianza con las referencias, ¿no? Sí, sí, porque, o sea, tú vas y le trabajas a una gente y ve cómo eres y cómo te desempeñas. Es buena trabajadora, no me tomó nada y ya la puedo yo. ¿Y alguna vez le han intentado poner un cuatro o que usted dijo, seguramente me lo quisieron poner, que le dejaron ahí como, ay, 10 mil pesitos ahí. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo fueron esas veces? Pensé, o sea, yo siempre lo he dicho. Yo mismo era. En donde hay dinero, en donde hay dinero, ahí te pusieron un cuatro. Sí. Porque no tiene por qué haber dinero, ¿no? Ajá. A lo mejor se te puede olvidar, pero está, yo no me voy a quemar por 10 pesos, Sí, pues, ha ganado muchísimo más. Sí, sí, ha ganado mucho más en su... Se ajuda, levanta su dinero, lo se lo vuelve a poner y sigo a lo que voy. Ajá. Porque eso es lo que debe de pasar. Sí, así debe de ser. Porque le dejan la caja de puerta, la caja de puerta abierta, ¿no? Dicen que en arca abierta está el más justo PECA, pero hay que... Ah, no sabía eso. Hay que... Pónganle la malenita y el año. Pues, pero hay que resistir porque uno tiene necesidad de trabajar. Y si yo tengo necesidad de trabajar, pues mejor no me cierro las puertas. Sí, exacto. Me las dejo abiertas. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, pues para qué se da a conocer por un dinero que puede generar, ¿no? Y que puede generar mucho más. Así es. ¿No? ¿Alguna vez no has estado así de... Ay, aquí no. ¿Ya has estado bien necesitada? No, no, no. ¿De qué diga yo? Por más que hay necesidad, ¿no? No, no, porque... No, no, porque... No, no, porque... Porque uno puede tener más de la gente que la gente... Hay gente muy buena que sí sabe ayudar y que si lo ve a uno en un problema, esa gente es capaz de decirte yo te puedo apoyar. Es poquito, pero yo te puedo apoyar. Ah, sí, sí. ¿De acuerdo? Entonces uno obtiene más portándose bien y siendo honrado a que si tú dices, ay, bueno, pues ahorita salga de mi problema, pero luego te metes en otro pie porque ya te tachan. No te haces de problema porque te estás metiendo a otro... Ya te tachan de que no eres de confianza o que abusaste o te echan a la policía y dices, no. Oiga, Malenita, ¿y alguna vez ha roto algo así muy caro? Así muchas veces. Ahí sí no te voy a mentir. ¿Qué se le llegó a romper? Soy honrada, pero así se me caen las cobalas. Sí, no. La realidad no tiene nada que ver con la pendejez. Ya no lo vamos a hacer. No es cierto, Maluta. Qué sincero. Cualquier cosita que me porto. Así es de faltando, Malenita, no le decasó. No, sí, está bien, ya no me acuerdo. Yo entiendo cachetada, señora. Yo sola me digo, es que estás débil. ¿Y qué has roto, señora? Si te ves, por ejemplo, muchos, les voy a practicar algo. Por ejemplo, cuando a mí me toca lavar cristalería, ay, de verdad que yo sufro. Ajá. Porque tengo mucha fuerza en las manos. Ajá. A ver, póngale un putazo. Vamos a ponerle tu fuerza, Malenita. Porque también soy masajista. Ah, también masajista. Ajá. Hace de todo. Ajá, soy masajista y tengo mi diploma del poli. Ah, muy bien. A ver, a ver, póngale un putazo, oye, a mi hija con vasajista. Nada, para medirle fuerza. Sí. Entonces, este, este, va, este, tengo mucha fuerza en las manos. Y lo ha pasado que rompe así los... Sí, los ponjo la mano, los hace de chico. Y no son vasos de veladora como en nuestras casas, ¿verdad? No, de cristal. Son de cristal, cristal. Entonces yo, ay, pero, por ejemplo, con la gente que he trabajado que tiene ese tipo de cristalería, nunca hay problema, ¿no? Porque, bueno, pues, a ellas, ¿para qué les importa que no me corte o eso? Sí, sí, sí. Se los agradezco, ¿no? Sí, está bien. Ajá. Y luego, por ejemplo, que estoy limpiando algo, ay, se me cayó. Uy, no, qué corra. ¿Qué es lo más caro que llegó a romper? El cristal. ¿El cristal? Este, una... De frutas. Un frutero, pero de puro cristal. No sería así. Dije, no, pues ya. Me drogué aquí para todos los días de mi vida. ¿Y qué le dijeron los papás? No, no, me dijeron, no, pues fue un accidente. Nada más que no vuelva a pasar. No la agarre de desmadre, no más, doña Malenita. Está bien, está bien. No, porque no se le cobre, ya la que va a agarrar. La contratamos para limpiar, no para hacer desmadre. Ajá, ahora alíñese. Ya, pues está bien. ¿Y no le llegaron a cobrar alguna vez algo que la haya roto además de cristal o así? No, nunca he tenido suerte, nunca me han cobrado. Ajá, qué bien. Ajá, aparte, pues que ven cómo trabaja y que es un accidente que puede pasar en cualquier... Sí, porque pasa, ¿a poco no? Sí, pues sí. O sea, yo también he tenido errores, doña Mal. ¿Le puedo dar un sope? Yo también he tenido errores, doña Mal. Muchos. Sí, sí. Como usted lo puede ver, yo soy muy de equivocarme. Somos humanos, Maranita. sí, te puedes equivocar. Somos humanos. No más, cuando sientas en pasaje, no. Un jab, cuando sientas en jab. No, hay unos buenos japs, doña Malenita. Sí, es una muy bonita profesión. Sí. Déjenme platico, la desempeñé 15 años. Yo trabajé en el Deportivo Chapultepec. Acá fue. Y fui masajista. Ajá. Y pues trabajé 15 años. Es una muy bonita carrera, porque es una carrera. Ajá. Pero cuando ya salí de ahí del Deportivo, este, yo lo quise trabajar por fuera, pero es muy mal manejado. Ajá. Ahí sí le convenía. Ahí sí le convenía, en otro lado ya no. No, pues sí no, en otro lado no, porque además, no, no, no se presta para muchas cosas que no. Yo tengo una pregunta. ¿A usted le gustan los hombres, Malenita? Pues claro. ¿Y a ti? A mí. Porque como dice Juan, a lo que se ve no se pregunta, a veces. ¿Qué preguntas? A ver, voy a la segunda pregunta, Mayredita. ¿Le gusto yo? Fuera de mi pendejez, Malenita. ¿Qué le decís? Alguna vez, cuando trabajaba de masajista, y un güey así, no. Nalguilla parada. Y que se le parara nada. ¿De verdad no se metan conmigo? ¿Por qué? Bueno, es que, les platico que sí le he dado masaje a hombres, pero en el deportivo, eran puras mujeres. Porque yo trabajaba en el piso de mujeres. Ah, ya, pero nunca llegó una vez que, está remusculante. Pero sí le he dado masaje. Tu masaje va a durar cuatro horas, canijo. ¿Están bien? Va a durar cuatro horas. Nunca le tocó así. Esto es tan bueno, no, 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 o sea, un masaje es 40 minutos máximo. Ah, güey, y ya siguiendo, cambiando el tema, lo de la otra chamba, y siguiendo un poco el mismo, nunca se ha enamorado del patrón. No, jamás. Imagínense. Ahí sí siento que ya no está mintiendo, Mariana. Yo la estaba sintiendo muy sincera hasta ahorita. Y al revés, que un patrón se enamore de usted. No, menos. Sí, que sí alguna vez ha pasado, ¿no? No, fíjate que no. Ni cuando, de chavilla, cuando empezaba acá. Cuando tenía sus 18 años, que ya era legal. ¿Y qué me lanzaban los perros? ¿Ahí sí? ¿Y qué pasaba en esos perros? Nada, nada, yo, no, porque ellos se creen que son muy patrones. Porque yo alguna vez fui joven y muy bonita. Sí, sí, sí. No me imagino. Entonces, imagínate, cualquiera, llegue y te, y te... Ya nos va a romper el micrófono, madre. Un chico de fuerza, madre. A lo mejor de eso lo vamos a cobrar, madre. No, no me caben. Pero, ¿qué están haciendo conmigo? Sí, no, 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 o sea que no, no, no se vale. Mira, todos deben de estar en su lugar. Ellos en su lugar, nosotros en su lugar y nadie se pase de listo. ¿Qué? Estar en su lugar no quiere decir que la gente sea menos hijos de su puta madre. Sí, así es, nada, todos somos iguales. Es una relación profesional de empleado, empleada. empleado, empleada. Y porque todos merecemos las mismas oportunidades. Exactamente. Y ser bien tratados. Si a ti te tratan bien, tú vas a actuar bien y vas a tratar también bien. ¿Te acuerdas? Entonces, eso es lo que pasa. Oye, María María, ¿y nunca cachó así que el patrón estaba siendo infiel a la patrona? Sí. Llegamos a lo chido. Pero yo no vi nada. Sí, porque, o sea, ustedes también deben estar ojos y oídos cerrados, ¿no? Usted haciendo su trabajo. no, sabes muchas cosas cuando tú trabajas. no puede contar. No, no, porque qué tal que si no, no. Pero eso ya ni trabaja con ellos. Pues sí, no, a los harámburos. Ya dijo. No me importa. No, no llega hasta la baja de este programa. Es que llegue. ¿Qué me pueden hacer? Y si te quieren hacer algo, aquí estamos. Si bien, tenemos una, que me digan, tenemos una grabación, juro por Dios que yo no diga nada. Es comedia, es comedia, estamos actuando. Sí, 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 es un sketch. A ver, ahora sí cuéntame. No, pues no, pues ahí andaba de loco. O sea, que de repente metían a la casa a la mamante. Y ustedes, ahí, reforzando los cristales que rompieron. sí, sí, sí. Ah, pero qué es eso, no, si está la limpieza. Oye, que están distinto, que están distinto. No, pues sí, pasan. Pues es que se sabe ya los secretos familiares, ¿no? Sí, sabes muchas cosas. ¿Y eso es común, que metan a la mamante los...? No, 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 nada más es el perro. nada más es el perro. El perro. Meta ya mucha lana. Sí, tú sabes que con dinero va a ir el perro. Sí, sí. Y sin dinero, pues bailamos como perro. El perro va a ver cómo bailan. ¿Cómo bailan? No sé qué no te creas, ¿no? Pero bueno, sí, ve uno muchas cosas, pero ¿qué crees? Que también aprendes a querer a la gente. Sí, se han cariñado. Sí. Es decir que si alguna vez se han cariñado de los hijos, de las mascotas, de alguien. Porque me imagino que, o sea, sí te puedes encariñar de los patrones, pero me imagino que es más difícil porque pueden estar trabajando y así, pero entonces, pero si los niños o las mascotas, usted está más tiempo con ellos, ¿no? Sí, y sí aprendes a quererlos y a tratarlos y a escucharlos. Sobre todo, por ejemplo, yo he trabajado en muchas casas de jóvenes que no son escuchados, son rebeldes, son así, pero es porque. ¿Y le cuentan todos los problemas a usted? Sí, sí, fíjate que sí. Hay unos que no, pero hay otros que sí. Y pues, sí, dices tú, bueno, yo trabajé con una niña que se llama Sophie y ella siempre me decía, no te vayas, malenita, porque está el rayo bien fuerte. Digo, no me voy a ir, mi amor, ya no me quedaba yo con ella. Y platicaba y todo. todos te platican, ¿no? Todos te platican. Sí, pues le tiene más confianza a usted que a sus mismos padres que no les han de hacer mucho caso, ¿no? Pues sí, porque es que no es, a lo mejor no es tanto que no les hagan caso, es gente que trabaja mucho. Sí, pero pues no estoy, yo pues no tengo hijos porque me la paso chambeando, ¿para qué tengo hijos si me los voy a pelar ahorita? Sí, mejor que es gay, no puede tener hijos. Sí. Ay, no me digas eso. Sí. No me he podido embarazar. No, me ha podido. Es muy bien porque vas a sufrir mucho. No, los hijos duelen mucho, entonces déjalo de mí. No, es que no he sabido cómo duele por donde quiero a los hijos. Ay, no, no, no. Qué gracia. Por donde quiero que me introduzca a los hijos también duele, jefa. No manche. Este sí es bien. Es un programa familiar. Bien perro. Ay, qué gracia. No, no, no. Yo soy un amor, ¿verdad, Melenita? Sí. No quiero otro pinche viejo. Sí, Pero. Te tardé también. Te tardé también. Te tardé también. Te tardé también. Oye, Melenita, y este, y le tocaban también las, no, perdón, le iba a preguntar antes. Las golondrinas. Cuando, cuando se salía de esas de las casas donde se encariñaba con los hijos o así, ya, ya nunca volvió a tener contacto con ellos y así. No, ya no. Y me imagino que siente feo, ¿no? Sí, sí, porque te acostumbras, es una, sí, llegas a querer a la gente y pues es una costumbre y todo, se relaciona todo. Entonces, este, pues, extrañas a la gente, extrañas lo que hacía. Pero, ¿qué pasa? Pues tienes que volver a empezar. Sí. Otro trabajo y así. Y aunque se va para ir a otro lugar mejor, ¿no? Económicamente, ¿no? Pues sí. ¿Y cuánto es lo más que ha durado en una chameno con una familia? Un 25 años. ¿Y todavía trabajas con ellos? Sí. Sí. 25 años, hace un chingo de tiempo. Sí, ya usted ya es de la familia, ¿no? Sí, soy de su familia. ¿Ya le invito a las fiestas? ¿Y se los agradezco? Sí. Ah, sí, le invito a la idea, güey. Aunque, aunque no vaya, yo voy, no me inviten, yo llego. Mi abuelita tiene igual a su señora que le hacía su quehacer, o sea, se la hacía a mi abuelita, luego mi abuelita se fue a vivir a Puebla y se quedó. ¿Yo también se lo hacía a tu abuelita, güey? No es cierto. Ya, no es cierto, ya basta, ya, ya basta, señora, ya. Este está bien reivindicado. No, y a su mamá viera, uh, también. Ella se lo hacía más seguido. Siempre le falta el respeto a mi mamá, señora. Ella me lo pedía dos veces por semana. Dime, yo aquí ahorita le aviento una. Siempre le falta el respeto a mi mamá, señora. No. Siempre. No, la mamá es sagrada. Y la mamá de Van todavía es más sagrada, señora. Sí, bueno, más te vale. Sí, sí, siempre le anda faltando el respeto a mi mamá. Mi mamá ve el programa y nada más está escuchando las pelades que le diste a este hombre. No le hagas caso, señora. Está loco. Me falló un tornillo. Ahorita se lo acomodo, no se preocupe. pero, entonces le digo que esta señora ahora le hace el quehacer a mi tía, que es la hija de mi abuelita. Y sigue conviviendo con la familia. O sea, de que todas, toda la familia la conocemos y toda la familia la queremos y así, porque pues de tantos años se vuelve la verdad de la familia, no? Ni siquiera la ves ya como alguien que le ayuda a mi abuelita o así. Es como alguien de la familia que vamos a sus fiestas y así. Entonces me imagino que con esta familia también usted ya prácticamente ya también ellos conocen a su familia. Sí, sí, sí. Y también me imagino que tienen hijos esa familia. Tiene hijos de cuántos años? Fíjate que yo a esos chavos los conocí ahorita de la edad de sus hijos chiquitos. Ah, ya, ya, Entonces ahorita ellos ya son adultos y ahorita ya tienen hijos. Y usted ya es que es la abuelita. O sea, está como así. No, macho. Está bonito esa onda, Oye, male, tú ya eres de la familia y se los agradezco porque sí. Páganme más, hijo de padre. Dame la edencia. Dame la edencia. Por lo menos un plato. Ya estoy en el testamento. Para hacer más labor. Oye, malecita, y también te tocó ver las peleas de maridos. Sí. Y qué tal se ponía antes. Si te metías y sí. No, no, no. No te pedían ayuda. Es que, obviamente, ese tipo de situaciones se escuchan. Aunque uno no esté a veces ahí, se escucha y se sabe. Que no es porque eres chismosa. Es porque se escucha. Pero pregúntame y yo te digo. Yo creo que como todos, pues siempre luego hay problemas. Y por qué? Me imagino que has escuchado muchos problemas de distintas familias. Porque es lo más común por lo que pelean las parejas. Pues yo creo que porque. La gente se vuelve ególatra porque es como para sí mismo. Si yo gano dinero, si yo tengo esto, así como si yo tengo todo el poder. Entonces, yo pienso que eso vence y gana mucho. Entonces, la gente va perdiendo, no, pues, el buen trato, los buenos modales. Si a mí no me parece esto de ti y así, es cuando empiezan algo con las fricciones. Si se van acabando los tristes de detalles, no hay ningún tipo de cosas. todo eso. Eso le está pasando a la productora, Flaquita. No me digas que a esta edad te está pasando eso. Sí. Porque yo que tú me voy y le busco otro. No, pero ella es la, ella es la, la gólatra. Sí. Haces muy bien. Muy bien. Somos mujeres. Debemos que depender entre nosotras. ser fuertes. Nada de que hay milagas. Está muy feo milagas. No, no, no. Las mujeres debemos ser fuertes entre nosotras mismas. Nada de que yo te tiro, no. Estás Flaquita. Apoyarte siempre. Te voy a decir como le digo a mi hija y desgraciada, me caes bien gorda porque estás bien flaca. Pero te amo, mi vida. Porque estás bien gorda, Flaquita. Que de gorda la ve que es la Flaquita. Que de gorda la ve que está más flaca todavía la Flaquita. No, está bien. Estás muy bien. Así tú no te preocupes. Y no te rompas el dedo, por favor. Flaquita. Sí, no, pero bueno. Sí, sí. Y le tocó recoger el desmadre que hicieron, lo del matrimonio, ese de que se aventaban cosas y ya tenía que... No, nunca, nunca. He trabajado con gente civilizada que nada más pelea. Que su bolsa, su ropa en bolsas negras se queda. No, dale, no, no, De Molena, llévales sus cosas al señor al carro. No, 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 eso me tocó vivirlo con mi cuñado, el pobre. Le tocó mejor en su familia. Le aventaban su ropa por la ventana. Allí vamos a recoger. No, pues ya regrésese, porque ya va a regresar. A ver, ya le decía a mi esposo, pues, qué clase de hermano tienes, que no tiene dignidad. Pero no, qué feo es eso, de verdad. Y qué bueno que trabajé con gente civilizada que nunca llegó a esos extremos. A golpes o a violencia. ni a groserías, así, ya, vete, no, 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 Es que te civilizan. Gritos así. La mano, madre. Oiga, y alguna vez le tocó así de, de malenita, pues, tapar el baño que el patrón hizo una cacota. Sí. Un hijo, no, no el patrón. ¿Es un hijo? ¿Sí? Sí, ay, ese niño que barato. Qué barato, ese niño que barato. Cómo se cargaba ese cabrón. La gama, grava ese cabrón. No se iba la... No se iba yo, ay, no puede ser iba. Vea, vea, no se iba. Dije, Toma más agua, y cuando salió del baño, toma agüita. No, yo le dije a la señora, cambia su taza, porque esto no sirve. Este güey, no se va a componer. Cambia su taza, cambia su hijo. Cualquiera de las dos cosas, por favor, pero háganlo bien. Menos, pero bueno, es algo que a los jóvenes les pasa mucho. Y así a los hijos de los patrones que llegaran vomitados a la casa. Que ahora mismo pedo, ¿no les tocó regaño a los hijos? No, no, vomitados no, pedos sí, pero bueno. ¿Y qué es? Háganlo con usted. Háganlo con cheraquilitos. Sí, ándale. Sí, fíjate que sí, yo trabajaba mucho también en bodas, en lo de, la tornamesa, ¿cómo le llaman? ¿Tornamesa? La tornamesa. La que es un día después de la boda. No, o en la madrugada, ¿no? Ajá, sí, sí. ¿Cómo se llamas? Sí, tornamesa. ¿Tornamesa es la del DJ? No, No, torna boda, no, torna fiesta. O sea, tornamesa es la del DJ. ¿no? Tornaboda es la que es como ya en la madrugada o un día después, Términos muy noventeros, ¿no? Y ya, y ya sirve chilaquil, el frijol, y bien picoso, así bien rico. Ahí también conoces a gente y te vas relacionando. Ah, está bien, sí. Este nos recomienda a Kelly. con el sazón. A aquel, exactamente. El sazón habla por sí. Sí, fíjate que sí. Y alguna vez le quisieron poner este... Su torna madre. Marihuana. ¿Ya se drogó Marenita? Sí, ya. No, no. No es cierto, no es cierto. Juro que yo no diga eso. ¿Ya la drogaron Marenita? No, 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 cómo crees. No, trabaja con pura gente buena. No, le digo que si nunca le quisieron poner este... También hay marihuanos buenos, jefa, no se cree. claro, debe a ti. Ya te estoy defendiendo. Lo que le dice a tu mamá. Gracias, Marenita. No, que si le quisieron poner un uniforme, así de que aquí a fuerzas tienen que tener un uniforme. No. Uno del chivas. Siempre fue como... Además del poder del chivas. ¡Ay, babé! El salseto está arriba, las chivas, las chavas y las cheves. Ah, eso. Chavas, chavas, chivas. Es decir, yo soy de las chivas. No, siempre fue así como de... Traga usted su ropa. Traga lo que usted quiera. Ya está bien, siempre fue de la chiva. Sí, porque no he trabajado nunca, de planta. Por lo regular, la gente que uniforman es a la gente de planta. Pero yo no, yo he de entrada por salida. Ah, está chido. Siempre ha sido por... Si yo me tengo que quedar, pues no, yo no uso uniforme, yo me quedo y no pasa nada. ¿Sí hay casas en las que se ha quedado a trabajar? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y muchas? ¿Por qué? No, por lo regular, no, no, no. No, no, no. Sí. Pero no, oye, casi en todo lo demás, en todo lo demás que he trabajado, entraba por salida, entraba por salida. Ah, ya, Oye, Malinita, ¿y alguna vez también llegó a probar la comida de los ricos? Es que luego está más culera que la que uno come, ¿sí o no? Pues fíjate que no. ¿No? ¿Nunca, nunca? ¿Nunca? ¿Nunca? ¿La gente rica? Ya probé champán, ya probé. Incluso me empeñé. no, no, damos una copita. Y este, por ejemplo, pues comen casi lo mismo que nosotros, porque me tocó estar en una cena, en una casa en donde, de Navidad, en donde se vieron pavo, caviar, este, pues bacalao, y pichones, en quién sabe qué, y así. No sé, pero no estoy comiendo así como que dije. Charrón de chile verde. No, ya sí, no, me paga mis picolas. No, fíjate que esa gente, por ejemplo, ellos estaban sentados así, y todos sus empleados acá, en otra mesa, pero ahí con ellos. Por eso te digo que hay gente que sí. O sea, ¿sí le tocó trabajar en Navidad y así? Sí. Está feo, ¿no? ¿Usted quiso? ¿O le pagaron mucho o qué? Lo que pasa es que porque me haga, estaba en un viaje. Ah, ok. Estaba en un viaje y pues ya no, ya no me podía regresar, entonces dije, bueno, me quedo en Navidad, pero yo ya en Año Nuevo, yo ya me voy a mi casa. Ajá. Sí. ¿Y usted cuál es, cuál es como su reglamento interno de, ¿en qué días no trabaja o qué festividades no trabaja? Yo, bueno, yo siempre lo he dicho. Las festividades. ¿Qué chinga su madre Lalo? Ajá. Ah, tampoco. ¿En la América? ¿En la América? Sí. Sí. Este, son sagradas, por ejemplo, Navidad, Año Nuevo, para mi soñita. Para la familia, Sería porque sí, para la familia. Y, por ejemplo, cuando Semana Santa, casi no trabajo yo. Ajá. Porque no, son días santos. Este, pero que si es un 15 de septiembre, que si esto. ¿Su cumpleaños? ¿Le ha tocado trabajar en su cumpleaños? sí, me ha tocado trabajar. Y no me hacen nada. Ah, muchas gracias. Cachos, ¿verdad? Sí, no, sí. Pero tampoco les digo nada, que no cumpleaños. no van a adivinar, Malenita, nada. Así es. llegan ustedes así con el calendario, oye, Santa Malena, mira, qué casualidad. Qué casualidad. Ahorita me pongo a hacerles milagros, ¿no? Nada, ¿cómo creen? No, pues así, pero bueno, hay que darle gracias a Dios porque tenemos trabajo. Sí, compártanos su cumpleaños para las personas que lo dan y esté trabajando usted con ellos, le celebren cuando les toque ya su cumpleaños. A ver, los que no me han festejado, que es el 14 de enero. 14 de enero, no falta mucho, si te toca trabajar ahí, Malenita. Y esta fiesta quiero que sea en grande, por favor. Porque si lo digo, mi edad no me lo van a caer. Sí, la verdad. Pero bueno, está bien, todo, mientras estemos con vida, estamos. Cualquier día usted le trabaja, entonces. Sí. Eso es todo. Sí, es sábado, domingo, ahora sí que por lo regular cuando hay eventos, pues sí, yo me voy porque es dinerito. Sí, es un dinerito. Como ya le dije a mis hijos, a nosotros nos gustan las cosas buenas, cuestan. Ahora es todo. Y lo que cuesta, hay que trabajarlo, entonces caméllenle porque las cosas no son gratis. Me gusta lo bueno, le trabajo. Muy bien. Y así es la vida. Oye, Malenita, pues ya para cerrar el programa, tiene, ¿dónde, ¿dónde trabaja ahorita? ¿de qué zonas trabaja o así o tiene días disponibles? Por si alguien la quiere contratar que no le quede tan lejos. Ah, bueno, mira, ahorita yo estoy trabajando el día que yo quiero. Trabajo por Interlomas. Por lo regular voy cuatro o cinco días. Ajá. Y, pero, ¿cómo te diré? Yo puedo organizar los días y alguien me habla y me dice, oye, vení a trabajar X día, yo me organizo y recorro. Ya sabe bien. Porque esa gente. ¿En qué zonas? ¿Interlomas? Interlomas. ¿Istapán? ¿Dónde vive? Atizapán. Ajá. Ahorita estoy haciendo unas planchadas en Atizapán. Atizapán. Entonces, pero a mí me gusta mucho planchar, ¿eh? ¿Quiere, quiere dejar su número, Valenita, para que? No. No. De acuerdo, voy a tomar agua. Perdón, si no, ¿cómo la van a contratar, Valenita? Sí, por recomendación. Sí. Sí, no, sí, ¿qué? Sí, ¿no? ¿Qué? Sí, el teléfono. ¿qué estaba para decir el teléfono? 55, 14, 82, 91, 24. Si alguien quiere contratar a Malenita ahí en Atizapán para que le planche su ropa, ahí la pueden contratar. No sabes, hasta canto cuando plancho. ¿Cuál le gusta cantar cuando está? Las de Pedro Infante, amorcito, corazón, ándale. Péle chifla. Es todo, Malenita. Y que, antes de cerrar, de la chamba que tiene, ¿qué es lo que más disfruta hacer aparte de planchar? ¿Qué ya nos dijo? ¿Qué es lo que más le late? Lavar los trastes, barrer, sacudir los baños, no sé. Sí, sí, me gusta mucho lavar los baños. ¿Ah, sí? Sí, es algo así. Es de las pocas personas que conozco que dicen, me gusta lavar. Es que, no ha visto cómo dejo yo los baños. No, pues, ya te lo limpio. Uno no puede andar ni con asquerosidades, ni con, no, 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 no debe ser así libre. Y vas y limpias y pues es limpieza, o sea, ni modo, ¿no? Este, porque, por ejemplo, yo lavo un baño, pero lo lavo cuadro por cuadro, con escobeta, con piedra poma. ¿Por qué crees que me conservan ahí? No, pues sí, se la sabe el machín. No sé así, ahí sé querida. A todas las madres, María Malinita. ¿Algo que quieras preguntar, Ivancita? nada, ya estamos lindas. Algo que quiera decir Malinita, un saludo que quiera mandar. Un saludo aquí a la banda. Sí, un saludo a la banda que me invitó a este programa. Muchas gracias. Y, pues, que Dios los bendiga siempre. Nos cayó muy bien. Disculpen mis pendejadas, María Malinita. Estoy muy estúpido. Me perdono. Me cayó muy bien. Me cayó muy bien. Ya saben, aquí hay una persona de confianza, que es a todísima madre, y que seguramente les va a caer muy bien si está chameando con ustedes. Y al lado de ella, un pobre diablo, que no sirve para una chingada. No te dejes. No te vuelvo a meter y lo te entiendo. ¿Eres bárbara? No, no, no soy hipócrita. Yo siempre he respetado a su madre y a toda su familia, pero él siempre está así. Pero pues mira, aquí le hacemos. Aquí nos tocó vivir, es mi cruz que tengo que cargar. No, no la cargues, porque si te puede ser un surco. Bueno, me da un masaje, suéltalo, suéltalo. Hay masajes también. Así soy masaquista. Maí, ese número, masajes, todo el pedo. Sí. ¿Qué no sabe hacer, Malinita? No, la verdad, mira, gracias a Dios, es lo que te digo. Artas virtudes. Le agradezco a mi madre que me haya enseñado tantas cosas y ya sé, perfecta. ¿Y todavía sigue casada, Malinita? ¿Tiene a su marido? Enviudé. Enviudé. No, hace cuántos? Dos años. Dos años. Le mandamos un saludo a su marido. ¿Cómo se llama su marido? Raúl Saavedra Muñoz, que yo espero que Dios lo tenga en el cielo. Así es. Raúl, ¿verdad dijo? Raúl. Don Raúl. Ahí seguramente, pues ya saben, mandita, aquí doña Malina, que se la anda rifando Machín, contrátenla, le sabe a todo, de todo, y un masajillo. ¿Y si quiere un nuevo esposo, Malinita? No, 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 pero luego, aquí hay viejos cuscos, Malinita, no le vayan a mandar igual, no sabemos que tenemos, para puro trabajo. Se le daba la boca, por favor. Es para puro trabajo, es para puro trabajo, pinches puercos, wey, nada de ver, Malinita, ah, qué cotorra es usted, Malinita. Si le envías un mensaje, Malinita, escuché que le gustaba planchar, y ya no le conté. También a tu mamá. Muchas gracias. ¿Sabes qué? Que me van a pensar. Nos vemos pronto, nos vemos en el siguiente capítulo. Cuídense, nos vemos. Nos vemos en el siguiente capítulo.